Bueno, estamos aquí en el stand de Yamaha, están en el lanzamiento de prensa, si quieren pueden ver el lanzamiento completo de las nuevas modelos en otro video que tengo y aquí muestran los modelos, digamos los neoretro que han sacado para este año, chau y bonito. Esta es la Yamaha XR900 y esta es la más esperada, la habían anunciado, es basada en el campeonato de MotoGP de, bueno no recuerdo qué año, pero es como una réplica reinventada con toda la tecnología basada en ese modelo. Ahora sabemos que las marcas invierten mucho también en motos icónicas, renuevan modelos, pero siempre hacen homenajes a motos especiales de la historia. Esas que uno desarrolla en su cola muy afilada, esto es todo lo contrario, evocando esa cola cuadrada y grande que tenían las Yamahas de los 70 o 80. Gracias por ver el navegación, porque es el navegador, incluido un navegador con las camas con las camas con las camas de la navegación. La navegación, la navegación y un navegador de la camas.